Hola amigos, hoy traemos una receta de cazuela de fideos. Espero que os guste e intentéis hacerla en casa. Empezamos en unos momentos. ¡Hasta luego! Después de haber puesto el aceite, añado la cebolla picada. A continuación, añado los ajos. Añadimos pimiento rojo y pimiento verde. Nuestras alcachofas que hemos puesto con agua y limón para que no se pongan negras. Añadimos el apio entero. Este repito lo vamos a hacer con el fuego bastante fuerte, bastante alto. Vamos a añadir seguidamente las especias. Un poquito de pimienta, cucharadita. Vengibre. Nuestro comino. Y nuestra cúrcuma. Hoy la vamos a poner generosa, la cucharadita, porque no le vamos a poner colorante. Consejo de una amiga. Le ponemos nuestro pimentón de la vera, como la puntita de una cuchara pequeña. Un par de clavitos. Un par de clavitos. Bajaremos el fuego en este proceso para que las especias no se quemen. Un par de clavitos. Dos hojas de laurent. Añadimos nuestro tomate triturado. Y nuestro calabacín. Dejamos que se sofría. Para luego añadir el agua. Añadimos el agua. Hemos añadido el agua. Y vamos a dejar que hierva. Cuando hierva, añadiremos las patatas. Vigilamos la cocción. Nuestro caldo ya ha hervido. Y le añadiremos las patatas. Herviremos todo el rato hasta que la patata esté tierna. En este punto probaremos de sal. Añadiremos la sal. Probaremos. Ahora sí. Tiene el punto de sal perfecto. Añadiremos la pan. Ahora sí. Comprobamos si la patata está tierna. Todavía le falta. Como la patata ya está cocida, añadiremos nuestros fideos del número 2. Yo añadiré de un paquete de 250 gramos, la mitad para esta cazuela que veis. Bajamos hasta que los fideos estén tiernos, ya le falta poco a nuestros fideos. Bueno, como veis nuestros fideos ya están cocidos y listos para ser servidos. Bajamos. Bueno, aquí tenéis la cazuela de fideos terminada. Espero que os guste. Como veis no ha quedado ni muy espesa ni muy clara. Creo que está en su justa medida de fideos y caldo. Pues nada, nos vemos en otro. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!